¡Hola! Bienvenidos para atrás a nuestro canal. Bueno, el canal de los niños. ¡Yo en Tate! Sí, pero íbamos a hacer un vlog ahora porque Uri tiene una cita de doctor porque tiene una hernia en el ombligo y tiene que hacer un ultrasonido. Vamos, Uri. ¿Vamos para el doctor? ¡Ya! Acabamos de llegar aquí a la clínica donde le van a hacer el otro sonido a Uri. Pero miren, ya se quedó dormido. ¡Uri! Uri. Baby Uri. Vente, nos tenemos que bajar y llegamos al doctor. ¡Vente! ¡Mira! Chicos, me digas un poco aquí. ¿Estás ticlando? ¿Estás ticlando? Acabamos de llegar de hacer lo que andamos haciendo yo y Uri de su cita de doctor. Miren, aquí está bien dormidito. Se anda tomando una siestecita. Aquí yo tengo que preparar algo para hacerles comer a los niños ahorita que van a llegar porque ya son las... ¿Qué hora? Son las dos y media. Y yo salen a las tres. Tengo que hacer algo rápida. Tengo unos frijolitos y soplita que hice ahí y le hago unos chicharrones o algo. A ver. ¡Uh! Frijoles caseros. Ando terminando de hacer los chicharrones ya ahorita para irme. Ya son las dos y cincuenta y seis. ¡Uh! Ok, ya terminé de hacer la comida. Aquí está la sopita que hice. Bueno, yo la hice ayer, ¿verdad? Pero pues no tuve tiempo para cocinar ahora. Y... Los frijolitos. Así son las escuelas aquí. Aquí es donde van mis niños. Así es la escuela aquí. ¡Ahí Stacy! ¡Hi! ¡Eliel! ¿Por qué no tienes tu chamara puesta? ¡No! ¡No! Sí, Eliel, pónganse tu cinturón. ¿Cómo los fue ahora en la escuela? Bien. ¿Bien? Bien. Stacy, ¿con quién jugaste ahora? Nadie. Siempre les pregunto a mis niños cuando los recojo de la escuela. Siempre les pregunto que cómo les fue. ¿Con quién jugaron? Y si nadie los molestó. Todos los días, dice Stacy. ¡Ay! ¿Por qué me preguntas todos los días eso? Mira, el león. ¡Ay! La luz. ¿El león? La luz no se mira bien. Ok, pues ya nos vamos a la casa, ahora sí, a comer. Ándale, pónganse mochilas. ¿Estás listo para comer, Uri? Yo quiero comer ya. ¿La quieres comer? Ok, vayan y siéntense. Ok, pues ya nos servimos. Ya andamos comiendo. Y ahorita nos tenemos que ir a jiu-jitsu. Los niños tienen práctica hoy. Ya nos vamos ahora a la práctica de los niños. Gracias por ver el video. 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 ¿Estás listo, Uri? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Oh... Yeah. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Ahí está el campeón. Ah, mire. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Ah! Ah... ¡Gracias! 8 horas ¿Te gustaron? ¿Te gustaron papi? ¿Te gustaron muerto? ¡Gracias! 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 ¿Cómo te sientes? ¿Te duele tu panza? ¿Dónde te duele? ¿Dónde te duele? ¿Tienes una yaya? ¿Ya nos vamos? ¡Ya nos vamos! ¡Cira la puerta! ¡Ya nos vamos! ¡Ya todo salió bien! ¡Gracias a Dios! ¡Mira Uri! ¡Ni se mira a Uri con los globos! ¡Pero está contento! ¡Aaah!